He podido revivir momentos únicos que vivimos junto a los compañeros y técnicos en el pasado europeo sub-21. Fue un torneo muy intenso y cuando consigues la victoria de esa manera pues todo sabe mucho mejor y todo es mucho más especial. Sin duda te llevas grandes recuerdos de todos esos momentos y te sorprenden cosas que a lo mejor en esos momentos mientras estás viviendo pues no te paras a pensarlas pero que una vez que vuelves a ver el documental y lo revives pues te fijas en detalles que mientras lo estás viviendo pues pues no te das mucha cuenta y por supuesto que seguimos manteniendo el contacto con todos los compañeros de la selección para nosotros fue algo increíble y bueno esa clasificación también para los juegos olímpicos y ojalá podamos estar allí al año que viene y te Gracias.